La noticia de la Cruz 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 Hola Laura María, buenas tardes, es Odile Camilo, ¿cómo estás? Hola Odile, buenas, un placer, ¿todo bien y usted? Bueno, pues te estamos llamando para darte una noticia, tú has sido seleccionada para ganar, te has ganado la beca líder del mañana para estudiar la carrera de mercadeo con una cobertura del 100% en un nivel. Hola, muchísimas gracias Odile, qué bueno de verdad, un placer, yo y toda mi familia estuvimos esperando por esta beca, esta oportunidad. Te la has ganado, así que te felicito. Mira Laura, te van a llamar a darte la información de la fecha para venir a retirar tu certificado. De acuerdo, muchísimas gracias Odile, que va a sus órdenes. Te esperamos por aquí Laura. Bye, bye. Hola, buenas, Lisbeth. Sí. Hola, ¿cómo estás? Leire González de UNIVE. Sí, buenas. Hola, te voy a pasar con nuestra vicerectora académica que tiene una noticia para ti. Ok, sí, de acuerdo. Hola, Lisbeth, hola, te habla Odile Camilo. Te estoy llamando para darte una noticia. Tú fuiste seleccionada como ganadora del programa de becas líderes del mañana para cursar en UNIVE la carrera de dirección y gestión empresarial con un 100% de cobertura. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, cumpliste con el perfil completo del programa y vamos a estar muy contentos de recibirte en septiembre. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Qué procede ahora? Ahora, pero sí, te van a llamar y te van a dar los detalles de la fecha de entrega del certificado al que vas a poder venir quizás con un miembro de tu familia y ahí te daremos ya todos los detalles de la inscripción. Ok, muchas gracias. Felicidades nuevamente, Lisbeth. Gracias, gracias. Ay, Dios.